Vale, serpiente, seguémonos guiando, claro, lo seguiré guiando, síganme, baile, que me caigo. Miren allá, todavía sigue muy lejos, ¿qué cosa sigue muy lejos donde quieren llegar? Más bien parece que se han perdido y se han desviado muchísimo del lugar, sí. Debieron de haber ido a otro lugar, sí, fue a la ciudad, ¿y qué, serpiente? ¿Pero qué vas a hacer? Pues, llévanos por un atajo, es demasiado peligroso el atajo. ¿Cómo qué? Hay demasiados herbívoros salvajes, y parece que son gente de la ciudad. ¿Eh? ¿Por qué crees eso? ¿Qué crees que vivimos en la ciudad? Número uno, no se asustan los zorros, al ver una serpiente. ¿Y tú eres un zorro? ¿Y qué? Soy diferente a ti, me llamo Arcoiris. ¿Y si me molesto, puedo comerte? Bueno, en ese caso yo te voy a morder. ¿Qué? Uno contra uno, al parejo. Ay, sí, como sea, tu parejo, pero no mi pareja. Oye, deja de jugar conmigo, ¿no te gustan los masajes? Eso es lo que hacen los gatos. Pero no soy un gato. Entonces, déjalo de hacer. Yo no soy un gato. Uy, ¿qué hacen? ¿No podemos parar a hacer pipí? Sí, voy a hacer pipí. Paran. Sí, gracias. Espérenme tantito, que me acomode. Te, 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 te. Vale. Entre, ahorita que no está fara. Entre tú y yo, ahí hay una conversación. Vamos por ese lugar, por el atajo. Oh, ¿qué piensas? Los cocodrilos se desesperan fácilmente. Y el reíslan, me cortará la cabeza. O no sé qué rayos haga. Eh, no creo que te corte la cabeza. Más bien te van a comer. Jeje. Eso, para una dama. Ah, sí, es un rey. Y no me cae bien, ni siquiera su padre. Ah, su padre se la pasa flojeando, ¿no crees? No, pero eso es su padre adoptivo. Hablo de su padre, padre. ¿Qué? Su padre es enorme. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Es más alto que un zorro, que un lobo guarasú. Jeje. ¿Cómo? ¿Qué? Más alto que un guarasú. ¿Qué es un guarasú? Ah, el lobo de crin. Ah, sí, ya entendí. Son los lobos que parecen zorros. Ah, me imagino que son más pequeños que yo. No, son muy altos. Parecen kirapas. ¿Qué? ¿Y qué quieres que haga? Vamos por el camino largo. Te arriesgas tú y el perrito. Acá no es un perrito, acá es hijo de un tigre. Ay, no tienes... No tienes referencia a que es un tigre, ¿verdad? No. Pero sigamos. Vamos. Levántate, sigamos. Vale, seguiremos. Pero si nos perdemos, no sé nada. Pero tú eres el guía. Sí, pero si se pierden ustedes, yo sí puedo regresarme aquí de nuevo solita. ¿Qué? Vamos, pues, por ahí. Yo también voy. Vamos, pues. ¿Qué es esto? ¿Comida? ¿Qué? ¿Piensas que soy comida? Soy un avestruz. Y te voy a picar. Oye, ¿por qué me estás picando, ave gigante? Uy, es que tienes muchos gusanos y garrapatas. ¿Qué? 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 Ay, que me asustas. No sabes lo que es, son gusanos y garrapatas, ¿verdad? No tienes ni idea que son gusanos y garrapatas, ¿verdad? No, pero ya casi llegamos. Para eso, seguiremos el camino. Y no lo romperemos esta vez. ¿Vale? Por ahí es muy peligroso. Te comerán seguramente los demás animales. Hay lobos muy grandes por ahí, así que mejor no. No te recomiendo ir por ahí. Hay muchos, muchos enemigos. Y no te recomiendo ir por ahí. Porque te perderás seguramente. Oh, mira, un águila. ¿Qué? ¿Un águila de verdad? Sí, hay un águila por ahí. ¿No se te figura muy bonita? Muy majestuosa esa águila. ¿Qué viene por ahí? Creo que viene por ti. ¿Qué? ¿Viene un águila por mí? Olvídalo. No es un águila, es un cóndor. Hola. ¿Cómo estás? Pequeno, hermoso zorrito. ¡Qué mendejes! Que no me toques. Ni un pelaje. Vámonos, serpiente. Más rápido posible. Sí. No tengo buena pinta por esas cosas. Y no te caigas. Ay, que no me caigo. Que estoy descansando un poco. Es que me da un poco de flojera. Sí, flojera de animales de ciudad. No, no es flojera. Sí, ya casi llegamos. Uy, yo también voy. No, tú te quedas. No, dale, yo me voy. ¿Qué era eso? Un avestruz. Uy, que te voy a comer. Que no te lo comes. Ay, ¿qué ves? Pero yo me lo quiero comer. Que no te lo comes. Ay, pues me voy. Yo, con un placer de conocerte, dama. Que te vayas. Ay, vale. Qué molestosa. Vale, se ha ido. Ya casi llegamos. Sí, yo veo al cocodrilo por ahí. ¿Qué es cocodrilo? No sé. Sigamos. Vale.